La realidad es que los compañeros y compañeras de la línea plural me han propuesto para ser la presidenta del partido. Tenemos que renovar la lista, digamos, todo el cuerpo de la unidad básica. Así que, nada, estoy con ganas. Yo también digo, estoy con salud, porque también eso es primordial, así que, para llevar adelante esta propuesta, así que, bueno, y ahí vamos. Esto supone, de alguna manera, también considerar otros espacios políticos. Si bien hay una única lista, digo, ¿se integran los restantes espacios? ¿Cómo juegan dentro de la dinámica propia del peronismo? Claro, en esto lo que se trata es de que, o sea, la apertura está ahí, que haya una lista de unidad, sí, que las demás líneas se acerquen y que podamos consensuar. Hay un grado de mayor responsabilidad en los oficialismos, toda vez que, bueno, estos son tiempos difíciles para hacerle entender a la gente de la vida interna que tiene un partido político, que no solamente discusión, sino también es comenzar a generar recambios generacionales, posiciones y liderazgo. Digo, esto no es una circunstancia caprichosa, esto es una cuestión institucional y orgánica que ya venía a demorar en el tiempo. Sí, porque, bueno, nada, esto se tendría que haber realizado el año pasado y por estas cuestiones de que estamos con esta pandemia no se pudo hacer. Hoy estamos un poco limitados porque no podemos tener reuniones, entonces estamos teniendo conversaciones y, bueno, hay un fuerte respaldo de los afiliados y un acompañamiento desde la niña de la que soy parte, así que, bueno, para llevar adelante esta propuesta. Y sí, o sea, hay que pensar que tiene que haber un recambio generacional, tiene que haber una apertura, tiene que haber, ahora en la presentación de la lista tenemos que tener paridad, así que también las mujeres empezamos a ocupar distintos lugares y distintos espacios. Hay que pensar en formar mujeres, capacitarlas para que cuando haya una elección, o sea, los espacios sean ocupados por gente que sabe. Entonces, eso es fundamental también. Además, hay un factor que, bueno, por allí es una cualidad que tenés desde el punto de vista personal, pero también profesional, que es la construcción en territorio. Esto no es simplemente un armado político cada cuatro años para una elección, sino, bueno, estar con presencia en los barrios, con presencia en la necesidad de la gente. Sí, yo creo que también aquellas personas que deciden integrar una lista, ya sea, no sé, una unidad básica, una cooperadora. Yo he participado durante muchos años y he presidido cooperadoras, y, o sea, hay que trabajar. No es ocupar un cargo por el mérito de decir, no sé, estoy como... No, no, acá hay que trabajar, hay que organizar, hay que ser abierto a las propuestas, hay que llevar adelante acciones, y eso es fundamental, llevar adelante acciones, no quedar en la propuesta y en lo verbal, ¿no? Bueno, finalmente esta decisión ha hecho ruido, ha hecho ruido en el mapa político, no solamente de la Adela, sino también de la comarca. Digo, en principio, el halago seguramente a años de militancia. Y lo segundo, digo, respondes a un espacio político donde siempre hay una proyección, es decir, hablar del futuro es hablar quizás de más compromiso, y seguramente vas a decir que sí. Sí, bueno, todo es para evaluar, y yo siempre digo que yo vivo el hoy. Yo vivo el hoy. Y hoy esta es la propuesta que llevamos adelante, y sí, la verdad que cuando salió en los medios esta noticia, hubo un fuerte respaldo, no solo desde lo local, y un aval de mi compañero, que es el intendente en lo institucional, pero también desde la provincia hubo mucho acompañamiento.